Dale que ya casi estamos Tato trajiste el salamín Si, acá está Flaco, eso es una rosca de chipa Como decía la vieja hedionda de mi tía Es la misma mierda pero con distinto olor A ver, vos que no sé de dónde por onda saliste Y ni sé cómo te llamas Trajiste los chicitos Yo me ya Y los chicitos Yo me ya Y los chicitos Yo me ya Y los chicitos Yo chicitos Si, acá los traje Buenísimo, falta el pan y las bebidas Yo acá traje un agua tónica para disfrutar con la muchachada Prefiero tomarme una coquito sabor mandioca a tomar esa poronga Vamos a comprar a lo de Tato Hola, ¿qué hace? Paraman, ¿pensaste bien lo que estás haciendo? Si, vine a comprar una coquito de mandioca y un par de chupetines de arveja ¿No te das cuenta que vos sos Tato y por lo tanto no va a salir nadie? Le Ascarrean Just of course Y los pedidos Alcohol Hasta la puc Tato Tato Capacadino Su Portland Capacadino Tato Parece que son Que variants ¡Suscríbete al canal!